Ok, muy buenas noches, tengan todos ustedes, es un placer estar aquí con ustedes, compartiendo la información, hablemos de cómo equilibrar o mantener nuestra salud, esto a través de lo que es la medicina biofísica. Y bueno, aquí el punto es importante, que vamos a ir aprendiendo, que vamos a ir comprendiendo a partir de otra vez de replantear lo que nos han dicho a diferentes tipos de patologías. ¿Sale? ¿Perdón? Hay dos personas que no han apagado sus micrófonos, Doc. ¿Les complica la audición? Es que se oye ruido aparte. Ok, entonces si me pueden hacer por favor. Este, de poner, este, mientras no haya participación en la parte de, directamente conmigo, podemos poner en silencio el audio y sí poner las pantallas para yo estarlos observando, por favor. Sí, doctor. Ok. Vale. Pues bueno, este, ya estamos aquí, disculpen la tardanza, pero estoy tomando una certificación y me complicó ahí todos los tiempos. Se tardó un poquito más de lo que yo tenía contemplado. Pero bueno, tenemos una opción. Hay inquietudes de preguntas. Acuérdense que la temática de día de hoy, Rosa me dice que no escucha. Hay que verificar que si tú audio en la parte izquierda, activarlo, la mayoría sí me escucha. Yo sí, doctor. Sí, sí se escucha bien, doctor. Pero no se ve. Usted no se ve, doctor. Sí, sí se escucha. No se ve usted, doctor. Se ve un trigrito, un leoncito. ¿Nadie me ve? No, doctor, nada más. No, no se ve. No, no se ve. Solo se ve, león. No, no se ve. Ya me veo. Ya, ya se ve el pizarrón, doc. Ok. Vale. La intención, está todo chueco. La intención es, yo he preparado todo para tener, ya no tenía este problema, pero sin embargo ya sería la situación. Ok. El día de hoy, la intención es, otra vez, plantear un tema específico que damos que alguien pueda hacer de participante y hacíamos un diagnóstico, si así lo quieren, o empezamos sobre una patología o un problema específico, alguna inquietud que tengan respecto a lo que están viviendo, lo que están percibiendo en cada de ustedes o con un familiar en este caso. Escucho las primeras preguntas, acuérdense que el primero que pregunta, tenemos la posibilidad de, este, de poder dar la respuesta. Podría ser de hablar de quistes. ¿Quistes dónde? Quistes pueden ser en, en los ovarios o en las, en las mamas, es lo que más, este, pues, se presenta, pues. O en ovarios, puede ser una sola y después en mamas. En general en quistes, va. Una primera, una primera, ¿hay alguien más que quiera para aprovechar el mismo tema? Yo, yo, yo. Dime. Buenas noches, doctor. Yo sigo con el tinnitus del oído derecho desde antes de despertar, apenas, apenas todavía ni me he despertado y ya está el tinnitus y es hasta el anochecer y no, no se me ha quitado. ¿Qué has hecho? ¿Cómo que qué he hecho? Sí, o sea, me, me planteas que no se te ha quitado, me, me imagino que expliqué las condiciones, pero ¿qué hiciste para corregirlo? Pues yo he tratado de analizar lo que me pasó más a fondo para comprenderlo y, y este, y ya, con eso. ¿O nada más? No, es que no solamente es el problema de, de, acuérdense que somos una parte de ser humano integral y es importante, claro, ubicar el origen, la condición mental y emocional de lo que lo originó, pero ya hay una alteración químico-físico-metabólica y que si no se corrige esta condición químico-físico-metabólica, aunque hoy ya hayan entendido mentalmente, en teoría, que es el conflicto de que ya no quieres escucharte, de no engancharme emocionalmente con esta situación, de que me revienten los oídos cada vez que te escucho, aunque ya no me lo tome personal, aunque ya sepa poner límites, aunque ya sepa separar lo tuyo de lo mío, pero, ojo, ya hay una contractura, ya hay una modificación tanto digestiva, hepática, muscular, ovárica, que hay que corregir. A eso me preguntaba si me consumiste algún nutriente de los que había, de los que había planteado o hicimos alguna otra cosa, pues. Lo que, lo que pasa es que los nutrientes, bueno, mi tía Pati, que es doctora, ella me tenía con nutrientes, pero medio año, pero, bueno, ya varios años, pero se me acabaron apenas, pero es muy reciente que se me acabaron. Y lo que he hecho es ejercicios de masajes en el cuello y en el área del oído y en los maxilares, es lo que he hecho. Y tratar de estar tranquila, ¿no? De no pensar en cosas que yo sé que no debo pensar. El problema ya no es que quieras estar tranquila, el problema es que si me sigo preocupando, si me sigo encabritando por las situaciones que veo que son injustas, no se vale, no hago alguna acción, no solamente no, ya no me engancho, sino que ya estoy poniendo alguna acción correspondiente a esto, verá un cambio, verá una relajación, vendrá un mejoramiento de flujos. Pero si todavía mi cuerpo me dice, traigo esto, es que no me he desenganchado, sigo pensando, juzgando y enganchándome en las mismas condiciones. Sugiero que lo replanteamos, lo tomo, pero vamos a hablar ahorita de la parte también de los quistes y haciendo un recuento con lo de la parte del tinnitus. ¿Alguien, alguna pregunta más para aprovechar la...? Yo, sobre la cicatriz queloide. Ok. Va a haber mucho con la parte del quistes, cómo se manejan este tipo de circunstancias. Ok. Nuevamente, plantearte lo que estamos manejando es Medicina Biofísica. Su servidor, Ricardo Caranza. Y todo lo que estaremos hablando es a través de esta ciencia que se llama Medicina Biofísica. Recordarte en forma general que entendemos que el ser humano, lo que tratamos es a un ser humano de forma integral, de forma sistémica, de forma compensatoria, y de forma biomecánica. Si yo entiendo estas condiciones en forma general, entonces podré entender que no es tan sencillo y a la vez sí es muy sencillo poder ayudar a nuestro cuerpo a mejorar, siempre y cuando entienda estas condiciones en forma general. Cuando hablamos de un quiste, en cualquier circunstancia, si hablamos de un quiste, hablaríamos de un líquido que se va a estar presentando, la pregunta obvia es ¿por qué o para qué se hace un quiste? Entonces, cada que se haga un quiste, letiramente desde las leyes de la parte biomecánica, de las leyes de la física, tendríamos que hablar de una condición de un pH, de una temperatura, de un flujo eléctrico, de un flujo electromagnético, a esto le vamos a llamar la parte biocibernética, hablaremos de una termodinámica a través de la parte de temperatura, hablaremos de una hidráulica, esto es a través de la presión de oxígeno, a través de la presión de CO2, a través de que haya una adecuada humedad, que haya un adecuado movimiento y un adecuado volumen. Si tenemos estas condiciones de las leyes de la física, las vamos a aplicar directamente a nuestro cuerpo, a nuestros tejidos. Insisto, un quiste será la acumulación de un líquido, pero este líquido, desde nuestro concepto, es un signo y un parte de un síntoma, pero dependerá como mecanismo de compensación. Cada que en tus tejidos en general haya mayor calor y mayor acidez, tu cuerpo va a entrar en un mecanismo de compensación, y al entrar en ese mecanismo de compensación, lo que vas a hacer en este caso es lo que se llama quiste. Ejemplo, si yo tocara la guitarra relativamente, o me pusiera a cortar el pasto, y actualmente son, ¿qué te gusta?, 20 metros de pasto, si yo empiezo a cortar el pasto, raramente me dedico a eso, en menos de 20 minutos, este movimiento que voy a estar haciendo constantemente en el sol y demás, lo que me va a facilitar es una fricción. Esta fricción más la condición de modificación de los flujos, me va a hacer entonces que esto se vuelva ácido y esté caliente. Una vez que hay estas dos condiciones de calor y de acidez, mi cuerpo entra en un mecanismo de compensación que se llama ampolla. Una vez que esto se está ampollando como mecanismo de defensa ante el exceso de calor y acidez, lo que insisto, se presentará de esta forma. Si el calor persiste, si la condición de acidez persiste, entonces este tejido que tendría la función de termorregular o bajar la temperatura, no sé si ustedes puedan también ponerlo en casa, en práctica, y sería la otra forma de explicar estas condiciones de leyes de la física. Si tú tienes dos globos, uno de ellos tú lo amarras y le pones, en este caso un encendedor, este globo, a la hora de aumentar el movimiento molecular, en este caso de este gas, al yo aplicar el calor, lo que voy a hacer es que explote. Pero es otro globo, yo le pongo agua, lo lleno de agua, de aire, lo amarro, y le vuelvo a poner este mismo calor, este mismo encendedor con este mismo fuego, lo que hace es que solamente el globo se pigmente del humo, pero este globo no va a explotar. ¿Por qué? Por principio de física, lo que hace el agua es termorregular, dispersar el calor y evitar que ello haga que reviente la parte de nuestro tejido, esta flexión directamente en esta zona. ¿Qué busca entonces el líquido en nuestro cuerpo como mecanismo de compensación? Termorregular, enfriar, evitar una destrucción generalizada, ya que la acidez y el calor, lo que nos van a hacer es entonces destrucción de proteína. Y claro, esta destrucción de proteína va a ver a una necrosis, una destrucción como tal de estas condiciones. Si esto no modifica, si el calor sigue presente, entonces lo que voy a originar es una inflamación, habrá un más acumulación de líquido, insisto, buscando la forma de evitar la destrucción por el exceso de calor y esta condición de acidez. En un ovario va a pasar lo mismo. Si en estas condiciones generales, por lo que pregunta que me hacías para salir, si en este colon, intestino grueso, esto de acuerdo a tus condiciones de liberación de neurotransmisores y liberación de, en este caso, de hormonas, donde me estés liberando mayor cortisol, mayor adrenalina, lo que me vas a hacer es una estimulación del sistema simpático. Cuando me liberas un sistema simpático, haces que colon, en vez de moverse así, simplemente se quede quieto. Los músculos, en vez de estar relajados, lo que van a hacer es que se contracturen. Al estar manejando mayor contractura, menor movimiento y esa estimulación en la parte eléctrica, ese colon, así comas frutas o verduras, hagas ejercicio, no hagas ejercicio, lo único que hacemos es que se empiece a acumular este excremento. Al acumularse ese excremento, más tiempo lo que debería y estar bajo estas contracturas, no solamente el músculo, no solamente el intestino, sino también los vasos sanguíneos, insisto, favorecemos mayor fricción, mayor fricción es igual a mayor temperatura. Ante esa condición de calor, ya sea que se manifieste a través de irradiación, de conducción o por convección, este tipo de calor tendrá este tipo de modificaciones o de afecciones a los diferentes órganos, ya sea también a intestino delgado, ya sea a ovarios, ya sea a útero, ya sea a hígado, ya sea a páncreas, ya sea a vaso, ya sea a riñones, todos estos órganos tendrán la consecuencia por irradiación, conducción o por convección de este exceso de calor. El problema de este exceso de calor a nivel ovárico es que necesita mantener una temperatura para funcionar hormonalmente, para poder manejar los diferentes, los cuatro ciclos que manejaría una mujer. En cada uno tendremos una temperatura diferente y con ello me hace que yo produzca hormonas diferentes en cada una, por tanto habría cuatro mujeres en un ciclo de 28 días, que es un ciclo lunar. Pero una vez que yo mantengo una temperatura constante, ya sea que esté muy frío, voy a favorecer la producción de más testosterona, o si está muy caliente, favorecerá entonces la producción más de progesterona. ¿En qué se traduce eso? Que si hormonalmente yo libero más progesterona y estoy más tiempo en progesterona, caería muy fácil en depresiones fisiológicas, en tristeza, depresión, autoestima bajo, comparación, apatía, etcétera. Independientemente que haya una pérdida, que me lleve a una depresión, hormonalmente voy a caer, insisto, en depresión fisiológica, que es independiente de una depresión emocional. Hasta aquí, preguntas, dudas, vamos claros. Sí, doctor. Sí, excelente. Estoy bien. Sí, doc. Seguimos con ese colon sin movimiento que tiene que forzarse para seguir funcionando. Tenemos este músculo contraído, estos vasos contraídos, estas tensiones musculares. Ojo, ustedes igual lo pueden sentir, cada que aprieta mandíbula, cada que aprieta en su mano, entre más contractura haga, mayor va a aumentar temperatura. Igual si ustedes hacen fricción, me va a aumentar temperatura. Igual en colon, si estas condiciones, tanto en la parte de sus juicios, de sus manejo, en la forma como están reaccionando emocionalmente, me va a hacer, insisto, que me mantenga esta condición de calor. Claro, ese calor que no puede dispersarse, como lo tendría en una piel, cada que yo siento calor, lo que voy a hacer es empezar a sudar. Y es un mecanismo que tenemos como parte del cuerpo para liberar este exceso de calor, lo que va a ser una vasodilatación y voy a empezar a sudar. Claro, eso me va a facilitar la salida de temperaturas. Pero dentro del organismo, no vamos a tener esta capacidad para poder liberar este exceso de energía. Entonces, entra el mecanismo de compensación y ante ello, ante este exceso de calor, esos ovarios van a producir esto, el quiste. Y el quiste no es para dañarte, sino para enfriarse, para que ya no me estés liberando demasiada progesterona y se regule otra vez ciclos. Pero esta intención de este quiste tiene eso, normalizar el funcionamiento hormonal y en la parte de ionización de calcio. Si sigue constantemente este calor, ya no tendré solamente un quiste, de ovario, que caería más a la parte depresiva progesterona. Si existe más calor, ya sea en colon derecho, que serán pacientes que son constipados, evacuaciones gruesas, duras, secas, tendría más afecciones sobre mi ovario derecho. Si soy más preocupón, más preocupona, entonces tendré la afección de mi ovario izquierdo. Pero conforme siga más caliente, más congestivo, el organismo entonces se lo va a proteger más y entonces vas a tener una poliquistosis. Cada que hay una poliquistosis, que es diferente a un solo quiste, que haya muchos quistes, lo que va a hacer su ovario es que se va a enfriar. Al enfríarse su ovario, más de lo que debería, va a empezar a liberar mayor testosterona. Al tener mayor producción de testosterona en estas mujeres, por ejemplo, vamos a notar que les empieza a salir el vello más grueso, les cambia la voz, sus tórax tienden a ser mucho más grandes, pelvis más chiquitas, están isquémicas, tenemos una pelvis isquémica, pero vamos a tener problemas otra vez en la condición de hay demasiado enfriamiento en la parte ovárica. Claro, eso nos llevará a problemas osteomusculares, nos va a provocar alteraciones en la regla, más ausentes, escasas o de repente con mucho tiempo sin tener su regla. Esto tendrá que ver por estas condiciones hormonales. Insisto, porque el ovario está demasiado frío. Al contrario de un ovario que está muy caliente, tendrán menstruaciones irregulares, constantes, abundantes, con coágulos, insisto, más a la depresión y la tristeza y un ovario frío serán personas, principalmente mujeres, que serán más mecha corta, más explosiva, más enojonas, más en mis pellos izquierdos, trabajando la parte lógica, analítica, poco sensibles, insisto, sus cuerpos se hicieron fuertes para seguir adelante, pero esta condición de temperatura, ojo, lo importante de esto, modifica el comportamiento de esta mujer a partir de este quiste a nivel, a nivel ovárico. Claro, y yo puedo tener quistes en el ovario, en el riñón, que también tendríamos a tener poliequistosis o este, renal, y tendríamos que ver el mismo concepto. Mientras que siga caliente esto, voy a tener mis procesos de quiste para seguirme enfriando, o en mi hígado para seguirme enfriando, o en mis mamas para seguirme enfriando. Si esta condición de calor y contractura sigue constante, ya es lo de menos donde se presente y se va a presentar en diferentes zonas de acuerdo otra vez a la condición mental, emocional o física. si es con un hombre o con una mujer, si es reciente o si es del pasado, todas esas implicaciones nos darán la diferencia si es izquierda o derecho, si es adelante o atrás, si es en la parte interna o en la parte externa. Vamos claros hasta aquí. Si es en el lado izquierdo de la mama, ¿qué es lo que dijiste? ¿Qué problemas tenía? Cuando hablamos de mamas específicamente y del lado izquierdo tendríamos que hablar de familia. Si yo tengo un conflicto con mi familia, tendré repercusiones directamente en mi mamá izquierda. Y cuando me hablo a conflictos, es por ejemplo, normalmente es una, es para que podamos entender toda esta situación. Este Raquel, creo que tienes la mano levantada. ¿Ya pudiste checarlo de tu audio? Porque sí se escucha muy bien. Nada más hay que buscar apretarle de tu lado izquierdo. Te escucho, Raquel. Te escucho, Raquel, o tú no me... Bueno, doctor, ¿se me escucha? Yo tengo una duda. Yo tengo 40 años, pasé un proceso de cáncer. He estado llevando algunos tratamientos, pero yo sigo segregando algo que huele como muy feo. Constantemente me duele la cabeza, tengo náuseas, estoy todo el tiempo de mal humor, me duele la parte baja del abdomen, no me gusta de alguna manera tener relaciones, me duele las piernas, las rodillas, y me siento como, no sé si estoy entrando en una etapa diferente, pero siento que todo me molesta, todo me irrita, y mi semblante pues ha cambiado, mi piel se ha resecado mucho, por más que trato de analizar qué es lo que está sucediendo conmigo, pero no encuentro la causa, en mí no la encuentro. La causa otra vez es una condición emocional, una condición de un juicio, eso va a ser la causa, la consecuencia es tu problema uterino, la consecuencia es tus sangrados, tu irritabilidad, esas son consecuencias, ese no es un origen, esa es una consecuencia, lo que el cuerpo, nosotros hablamos son signos y síntomas, son alertas donde el cuerpo te está avisando que algo de lo que estás pensando, la forma de tus creencias, ideas, la toma de decisiones y la forma como estás reaccionando ante eso que está pasando en tu entorno no es congruente, no te lleva al placer, a la felicidad, aunque yo suponga, crea y piense que sí, mi cuerpo me está diciendo completamente no. Una condición en la zona férmica ya sea auténtica, puede ser nada más el audio, no sé quién sea, ok, bueno, no es para podernos escuchar adecuadamente, bloquear ahí el audio para poder escucharnos, mientras que yo en la parte pélvica siga teniendo problemas tanto de sangrado, inflamación, zona pélvica tiene que ver lo que yo pienso de mí como hombre o lo que yo pienso de mí como mujer, si yo misma como mujer me percibo como cosa, como objeto, como utilizada mi autoestima, me autocritico, me autodevalúo, me autocomparo, voy a originar un problema congestivo, inflamatorio o isquémico. En este tipo de alteraciones, otra vez, el que piense de mí originará o coraje, congestión, calor, inflamación o tristeza, angustia, frustración, entonces me originará estos problemas más isquémicos. Ante este tipo de situaciones de lo que hablaba, hormonalmente serás o muy testosterona, muy irritable, muy intolerante, poco paciente y claro, ante esa situación nada asertiva, nada complicado el manejo en la parte emocional. Cuando hablamos en la pregunta que decía Saraceti, si es mamá izquierda, yo tengo conflictos con la familia, esto es si yo hermano mayor o hermana mayor o hermano menor, no sé, estoy más al pendiente de mamá, estoy más cuidando mamá, por llamarlo así, ¿sale? Y de repente veo que el hermano que nada más va cinco minutos al mes o nada más le llama, agradece y se siente más bendecida o se siente más feliz porque este hermano, esta hermana, este tío, y nada más viene cinco minutos y Alzi le hace fiesta y yo que he estado con ella, con él, ¿no? Entonces, este conflicto de coraje, de impotencia con esta situación de injusticia que estoy viendo me originará este conflicto principalmente mamá derecha. Claro, esta originará contracturas, espalmos, alteración de estos flujos, primera instancia, entonces me provocará un quiste. Si él, esta condición mental y emocional persiste, entonces ya no solamente tendré un quiste, ahora esta condición de quiste provocará un proceso inflamatorio constante y acá el mamá ahora le vamos a llamar fibroma o fibrosis y es igual que mi mamá, si empiezo entonces a estar cortando y tengo a partir de ahí mis condiciones de mis ampollas, si persiste este calor y esta acidez, lo que yo voy a tener, entonces es un proceso de una hiperkeratinización, esto es una condición de un callo, esta es una hiperkeratosis, es un callo y voy a hacer que mi tejido se haga más grueso, no se hace porque quiere, sino como mecanismo de defensa ante este calor y acidez, en el momento que ya no haya calor y acidez y estas alteraciones de bloqueo, mi mano tendrá que volver otra vez a su estado normal, pero si vuelvo a hacer lo mismo, a cortar, a ver la fricción, el calor y junto con ello otra vez una constante en calor y acidez, mi cuerpo se ampolla y si continúa se fibrosa provocando entonces la condición de fibrosis. En la situación de tu mamá, si esto persiste, claro, ya es un antecedente aparentemente de tener un problema de cáncer, pero pues es muy lógico, ¿por qué? Porque ya hay un pH ácido, está muy caliente, baja un campo eléctrico, un campo electromagnético, hay menos oxígeno, hay mayor CO2, hay menos humedad, hay menos movimiento, hay mayor volumen, pero todas esas condiciones favorecerán a lo que llaman cáncer, sin embargo, un cáncer, una célula que se considera maligna, solamente es un mecanismo donde esta célula también se calcifica, esta célula se protege de un medio que está modificado. si estas leyes no se modifican en esta célula, también habrá otras células que se modifican en otras células y empezaremos a creer que esta célula mala ya le echó la maldad a la otra célula y esta célula está a la vez como si fuera tú la traes y entonces empezamos a tener un acúmulo de esta tumoración o esta modulación, claro, que se puede complicar, pero pensaremos que las células son las malas, cuando el problema no es que las células sean malas, sino que se está adaptando y compensando a las modificaciones físicas. Si yo regreso o reseteo estas condiciones físicas, mi célula tendrá que dejar de protegerse, volverá a un estado de equilibrio y claro, esto tendrá que absorberse y eliminarse sin ningún problema. ¿Voy claro con esto? Sí, doctor. Ok. Claro, esta es la parte física. ¿Qué hago yo? Si hay un problema ovárico, necesito tanto que esté produciendo de más o si está produciendo de menos las condiciones hormonales, claro, acuérdate que ovarios no solamente me producen las hormonas, en este caso que dan los carácteres como hombre o como mujer, sino también se cargan de ser estos elementos que nos van a facilitar la ionización de minerales, principalmente un magnesio y un calcio. Normalmente la ingesta que tú tienes o que tú consumes son calcios no iónicos no iónicos. Estos calcios que solamente tienen esta carga, normalmente insisto, son los minerales que sí los vas a consumir. Cuando entran a ovarios, si están en buen flujo arterial, esos ovarios y buena salida de sangre venosa, este ovario va a servir como un cargador o un ionizador. Si este ovario tiene estas condiciones, va a entrar un calcio así y va a salir un magnesio ionizado o un calcio ionizado. ¿Para qué te sirve esto? Para relajar las musculaturas, para mejorar flujos, para que haya una condición, ya que un calcio es un cation, nos va a facilitar la condición eléctrica, nos va a ayudar a los procesos enzimáticos, nos facilita, por tanto, una condición de calcios y magnesios, la condición de tu piel. Si nuestra piel se vuelve o se torna seca, hablamos de deficiencias de calcio iónico, no de este, de esto podrás tener muchísimo y podrás con ello hacer veñitos o piedras de este tipo de calcio. Pero habrá deficiencia muy importante de un calcio iónizado, ya sea magnesio y en este calcio a través de estas condiciones. Si sigo con deficiencias, no solamente tendré problemas en piel, tendré problemas en mi pelo, caída de pelo, adelgazamiento, contracturas musculares, espasmos, claro que habrá calambres y todavía esto es otra vez clínicamente. Me va a estar diciendo deficiencia de calcio y magnesio iónizado. Aunque el laboratorio me diga tengo mucho calcio y mucho magnesio, clínicamente tenemos deficiencia de estos elementos. Por eso es muy importante que ovarios, que paratiroides y las suprarenales estén funcionando en las condiciones de equilibrio en todas estas situaciones que te digo. Pero, si estos paratiroides, estas suprarenales y esta parte de ovarios o testículos no tienen este buen rujo, así entre el calcio no se va a ionizar y vamos a tener entonces todas esas situaciones que me habías planteado en esta situación. ¿Hasta ahí vamos, Carlos? Sí, doctor. Bien. el calcio ionizado es el que es el que tiene la congruencia, ¿verdad? ¿O cómo se cómo lo tiene miogru miogru tiene calcio y magnesio ionizado. Dices que se trataría calcio y magnesio, ¿no? Lo normal es que tu cuerpo lo ionice. Tu cuerpo tiene la capacidad de ionizarlo, pero siempre y cuando haya buenas digestiones, bien flujos arteriales, venosos, linfáticos, haya esas condiciones, me puede perfectamente ionizar calcio y magnesio. Pero si yo ya tengo alteraciones en todo el sistema, yo no voy a poder de forma natural poder ionizar, por eso necesito darle el complemento o el suplemento a mientras que vuelvo a regular las condiciones de esos ovarios, de esos superrenales, de esos aparatiroides, para que mi cuerpo recome o vuelva a ser su función normal, que sería normal. Mientras que podemos complementar con biogrupo absolutamente. Tengo una pregunta, doctor. Ajá. Tengo una pregunta, si salen los quistes del lado izquierdo de la mamá, ¿qué significa? pero lo acabé de explicar, se tenía que ver con el conflicto con familia. Ah, es que dijo derecho, entonces me confundí. Ah, derecho tiene que ver con pareja. Ah. O lo que yo considero con pareja. Ya, gracias. No sé, varón, mi pareja, si yo tengo conflictos con él, que yo me sacrifiqué, yo me esforcé, y no valoras, y me da coraje que no tomes en cuenta, eso directamente habrá sobre mamá derecha. Me engañaste, me traicionaste, es mamá derecha. Doctor, buenas noches, gusto saludarlo. Me voy a acercar más porque casi no te escucho, sí, dime. Buenas noches, doctor. Escucho, buenas noches. Acabo de mencionar el magnesio y el calcio en pacientes, por ejemplo, que tengan algún proceso inflamatorio renal, no genera alguna repercusión en suplemento con calcio. Es que bueno que me haces esa pregunta, pero porque es muy sencillo entenderlo, o sea, hay que ubicar en forma general, voy a poner el ejemplo de una pila, ¿vale? Entiende que calcio y magnesio son estos minerales que necesitan tener una carga, carga, si te fijas, esta pila es recargable, esta necesita entrar a un aparato y dejarse cierto tiempo para que esta pila se se cargue, en este caso, yo le llamaría ionizada o biodisponible, pero si este calcio o este magnesio, en este caso, esta pila está descargada, lo único que hace tu cuerpo a tener un calcio descargado es almacenarlo, es el problema será este calcio sin carga, sin electricidad, ese es el que se va a acumular en litos o piedras, ese es el que vamos a ver en grandes cantidades, pero lo más ilógico es que vamos a ver, disculpen que me despeine porque me encabita, porque así yo lo he visto, de repente decimos, oye, es que tienes mucho calcio, ah, pero tienes osteoporosis, ya lo entendí, cómo es que tengo osteoporosis, tengo osteopenia, si me dices que tengo mucho calcio en los riñones y en las articulaciones se me está acumulando el calcio, si mis huesos se están descalcificando, no me cuadra, doctor, pero es que el problema es no hay calcios guionizados que lo facilitarán para la condición enzimática, para el funcionamiento de relajaciones musculares, para darles tonos, para mejorar flujos, estos calcios no se pueden guardar porque inmediatamente se utilizan, la bronca será estos, no guionizados, y la bronca de estos es que se van a acumular donde haya zonas muy ácidas, en articulaciones, en riñones, provocando esta parte de litos, por tanto el que yo consuma agua mineral no es igual a tener litos, un litos se forma de formas diferentes, pero la idea general es que yo consumir agua mineral es igual a producir litos o piedras, y no tiene nada que ver esta condición, pues, y de repente estamos locos, porque hemos visto gente, gracias, gracias por aclarar doctor, y otra cosa, en forma natural hay formas para consumir el calcio ionizado, en forma natural, insisto, tu cuerpo lo ioniza, siempre y cuando condiciones digestivas circulatorias estén en óptimas condiciones, la otra forma es darle el calcio ionizado mientras que volvemos a mejorar una condición digestiva, una condición hormonal, una condición circulatoria, nosotros, lo que yo manejo en la parte de mi cine biofísica, yo manejo ya varios suplementos y complementos que facilitan esto, y ojo, claro que lo que busco es mientras tu vuelvo, tu cuerpo se recupera, yo voy a dar de forma externa nutrientes que faciliten esa rápida recuperación, nosotros manejamos un sistema básico que se llama congruencia, entonces, en esta parte de biocon que me ayudará a mejorar mucho las condiciones digestivas que son básicas al normalizar movimiento, circulación en la parte digestiva, desinflamación y eliminación de toxinas y desechos, biocon nos ayuda mucho en estas condiciones, una toma mañana y noche dividida en agua va a ayudar muchísimo esta situación, pero en nuestro biogru que ya es calcio, calcio coral y de alga florela, relativamente, estas condiciones nos darán el magnesio y nos darán el calcio, ¿cómo es que este calcio y el alga florela nos facilitan la ionización? Para que exista eso, tendríamos que tener situaciones de cambios de temperatura, una alga, si recuerdas, están en la parte cercana a la playa y donde están flotando, donde tenemos una temperatura de calor por la parte de sol, pero en el océano tenemos una condición fría, la modificación de calores y fríos me va a originar en esta parte de las algas, la ionización de este magnesio, en calcio coral, los corales que también están en la superficie, tenemos este mismo concepto, donde hay la parte de radiación, la parte de calor, la parte de temperatura, con la modificación de frío, entonces cuando existen estos cambios de temperaturas me facilita la activación tanto de ese mineral en calcio coral como la activación de este mineral en la parte de la alga clorela y con ello tendremos ya combinado en nuestro producto este funcionamiento de calcio y magnesio ionizados de forma natural, pues que facilitarán otra vez el funcionamiento general de nuestro cuerpo, junto con ello regulo la parte de bioe como precursor hormonal y facilito entonces que a través de este precursor hormonal yo te doy la materia prima para que tu cuerpo produzca lo que necesitas para volverte a equilibrar si eres mujer o si eres hombre, por tanto al yo equilibrar condiciones digestivas, condiciones osteomusculares circulatorias, regular la condición hormonal y claro regular un sistema nervioso hacer que ya no esté produciendo demasiada dopamina ni serotonina y favorezca la producción perdón de este cortisorio adrenalina y favorezca el equilibrio entre la parte de dopamina, la parte de serotonina, la parte de oxitocina, claro que nos ayuda a estar mucho más claros, a no engancharme, a no tomarme las cosas personales, pero si claro le ayudo físicamente a mi cuerpo con una modificación en mis estados mentales emocionales, mi cuerpo deja de estar contracturándose, deja de estar produciendo calor, empiezo a mejorar flucos, cambio pH, meto antioxidantes y claro esta tensión al quitarse va a ayudar a descongestionar, a cambiar la condición, ya sea si sea quiste, ya sea si sea fibrosis, ya sea si ya haya se ha complicado más a una megaprotección que es una célula cancidigénica, si yo modifico condiciones esto se revierte. ¿Por qué? Porque tu cuerpo tiene esa capacidad regenerativa siempre y cuando se modifiquen condiciones, si las condiciones no se modifican, ojo, yo también te firmo ante el notario público este paciente no se va a curar, ¿Por qué? Porque si las condiciones siguen igual el cuerpo se va a seguir protegiendo, se va a seguir inflamando, se va a seguir congestionando, así le dé agüita, haga ejercicio, así le dé este tipo de alimentación específica, pero si no cambio todo el contexto en la parte biofísica, en la parte metabólica, en la parte química, no cambio estas condiciones emocionales y mentales, el cuerpo se va a seguir complicando, se va a seguir detonando hasta que lleguemos al punto final, se acabó la vida. No sé si con esto Ok, gracias. Gracias. La verdad, es un tema muy amplio, muy extenso, la verdad, yo creo que ahí está interesante para cuestionarse muchas cosas sobre el consumo de, he visto, usted qué piensa sobre el consumo del agua ionizada. El agua ionizada no sirve, pero, ojo, si dentro de la condición de nuestro cuerpo no tiene las condiciones, costará trabajo, sabemos que la parte de ionización, la activación de esta condición de H2O, sí nos facilita procesos, pero, ojo, si el pH está modificado, si la temperatura está modificada, nos va a alterar. Otra opción cuando me hablan la agua alcalina, entonces, de repente, se puso muy en boga el agua alcalina y que todo el agua alcalina y hay que ser bien alcalinos, ojo, no se confundan, en su tabla, en su tabla, si podemos ver una tabla de pH, hablaremos de un pH ácidos, de pH neutro y pH alcalino. En teoría, se nos ha enseñado que los alimentos, ciertamente, con harina, son los causantes de nuestro pH ácido, el alimento no es el causante del pH ácido, sí de tu contractura, sí de tus espasmos, sí de tu alteración de tus flujos arteriales y venenosos, eso sí nos hará o complicará una condición de pH ácido, no el alimento como tal, pero bueno, yo consumo cosas alcalinas, en teoría, agua, etcétera, pero ojo, cuando este alimento alcalino o bebida alcalina entra a esófago y entra a estómago, te recuerdo que el pH de estómago en forma normal puede ser de 2 a 4 o 2 a 5 de pH, una condición ácida, cuando comemos se puede ir hasta 1 de pH para poder destruir, por tanto, todo lo alcalino que entra a tu cuerpo se va a hacer ácido. Muy interesante. Lo que cambiará en el pH a nivel capilar es porque existen otra vez estas condiciones de flujos que hacen que entonces esto cambie su pH a nivel celular, pero propiamente todo alimento alcalino se va a hacer ácido, lo que sea, ¿por qué? porque el estómago es muy ácido. Interesante. Gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias. Lo de quiste queda claro, lo de fibrosis queda claro y la hiper, lo que me preguntaste, Pati, de la hiper, no, de heridas, loides. De la cicatriz de loides, nada más la emoción que lo produce, o sea, exceso de acidez también, pero, ¿cuál es la emoción? Vamos razonándolo, una condición de una queloide, si la mayoría esperamos que lo entendamos, pero una queloide es una cicatriz, tú te lastimas, te hieres y en vez de que quede planito y casi sin huella, nada más la pequeña lesión que tuviste, al contrario, una queloide se inflama y se pone gruesa este tipo de cicatriz, por tanto, complica ahí, hay una hiperreacción. Piel siempre tiene que ver con la condición de protección, acuérdense que nuestra piel nos separa de lo externo de lo interno, piel, por tanto, tiene que ver con la emoción de protección, si hay una sensación de sentirme protegido, cuidado, atendido, visto, escuchado, como yo quiera llamarle, pero sentirme protegido en un ambiente agradable, mi condición de piel va a estar estable, pero, cuando yo me percibo violentado, atacado, invadido, hostigado, no tomado en cuenta, rechazado, desplazado, me puede originar coraje, hinchazón, caliente y inflamado, me va a dar coraje, o, si me da tristeza, se va a poner pálido, frío, isquémico, ante este tipo de circunstancias, y de ahí podría entonces hablar que un acné es una reacción ante una situación externa donde yo me devalúo, me siento juzgado, pero, ante esa situación me da coraje, me inflamo, se pone rojo, caliente, pero, me siento, otra vez, y me juicio, desprotegido, no valorado, no importante, no sé si, si tu marido, tu marida te hablaba, no sé, cada cinco minutos para decir cómo estás, y de repente pasa un día y no te habla, vas a sentir la desprotección, que ya no me toma en cuenta, ya no soy importante, porque antes lo hacía de cierta forma y ahora lo dejó de hacer, cuando empiece a suceder eso, voy a facilitar que mi organismo se defienda, esté muy a la defensiva, cada que yo me guiera, cada vez que haya eventos traumáticos, yo aprenda a reaccionar en hiper, a la defensiva, ya no en alerta, voy a estar muy defensivo, muy defensivo, por tanto, mi piel reaccionará también de la misma forma, muy a la defensiva, inflamándose mucho, congestionándose mucho. Sí, es correcto, así tengo un paciente y es, es el cuadro clásico de lo que me dices. Gracias. Muy a la defensiva, muy desconfiado, por tanto. Gracias. Este, claro, yo en estas condiciones de mejorar flujos, de quitar contracturas, quitar calor, porque eso se hace, cuando tú relajas la musculatura, vas a mejorar flujos, vas a cambiar, con ello, cuando tú relajas la musculatura, empieza a salir mejor la sangre, entra mejor la sangre arterial y es más fácil que salga la sangre venosa, cuando relajo vasos sanguíneos, relajo musculaturas, entonces empieza a ver el intercambio, hay otra vez, cambio pH, mejoro flujos, quito temperatura y claro, en forma general, mi cuerpo, junto con el apoyo en la parte digestiva y con el apoyo en la parte hormonal, se estabiliza. Pero, en lo que me decías, ahí es donde estás, bueno, en lo que me decías de la parte del útero, de la parte de ovarios y mis condiciones, tanto de piel, pelo, mi irritabilidad, mientras no se equilibren los cuatro sistemas, será muy complicado, no solamente se trata de darte un hormonal sintético o darte hormonas como tal para equilibrar esta situación. Mientras mentalmente no cambia una creencia, reitero, sigue enganchado en la parte emocional y físicamente sigue ese exceso de calor, esa congestión, esa acidez, claro que va a haber molestias, va a haber mucho más resequedad, va a haber molestias, va a ser muy fácil que yo tenga infecciones por bacterias o por hongos y claro, este proceso inflamatorio sea molesto para tener relación, voy a estar conflictado con la parte del disfrutar, con la parte del gozar. Si estamos hablando en chakras, el primer chakra y segundo chakra, principalmente segundo, tiene que ver con la parte de sexualidad, con la parte de disfrutar. Pero si hubo conflictos en mi pasado donde aprendí a no disfrutar la vida, donde debo disfrutar es malo, es pecado, origina culpa, lo que voy a hacer es cerrarme a esas posibilidades, voy a congestionarme ante esa situación y claro, algo que pudiera ser placentero empieza a ser con la sensación otra vez de displacer, va a ser molesto, va a ser desesperante, ciertamente por la condición física de congestión, inflamación, de resequedad, pero emocionalmente bajo la idea y el concepto otra vez que disfrutar no merezco, que otra vez, y hay una creencia de soy cosa y soy objeto, fue utilizada, me utilizaron, etc, etc, y si no de cambio mi juicio respecto a eso que pasó, me sigo viviendo y me seguiré manifestando físicamente de esta forma hasta que me quede claro ese cambio, ese manejo diferente y claro, enfriar, descongestionar, mejorar flujos, volver a darle la parte del acobacilo, yo agregaría ahí mismo también este otro elemento que se llama Bioforce que va a ayudar al menos directamente al sistema inmune y agregaría un SADVA que es un potente regenerador en la parte celular regenerativa por excelencia y claro, con los diferentes proteínas ya sea el reino fungi, reino animal, reino vegetal, los aminoácidos, la parte que nos va a ayudar con los probióticos y probióticos nos potencializa mucho esa capacidad regenerativa, esa gran cantidad de antioxidantes y claro, que si yo traigo un síndrome metabólico, un estrés oxidativo o una enfermedad crónica de genativas, un SADVA junto con un congruencia, el Biocombio Gru, BioEn, BioAcea, nos complementa muchísimo en estos procesos de reparación, claro, yo lo he visto con mis pacientes, cuando ya veo, por ejemplo, con la condición ahorita de COVID que terminan todos acabados, que se fatigan muy fácil, que están muy cansados, claro, que manejo mi condición básica de los cuatro sistemas porque trabajando los cuatro sistemas básicos, le es fácil poder ayudar a todos los demás sistemas, pero en este caso, si yo una degeneración y destrucción importante, bueno, le complemento con estos aminoácidos, con estas proteínas, con estas partes de minerales que, insisto, le dan la materia prima para que el cuerpo pueda responderte de mejor manera y eso es lo más importante, que cuando tú le ayudas físicamente al cuerpo, tu cuerpo te va a responder de manera formidable, claro, reentender que somos un ser integral, que no solamente somos un órgano, que somos un sistema y que si, en este caso, aunque tú vinieras conmigo, yo te diría una consulta, una asesoría, yo tengo que trabajar el sistema, no solamente el órgano, así vengas por un quísteo o barrio, así vengas por esta situación de rodilla, tenemos que entender al sistema, cómo todo el sistema se afectó y por tanto, cómo ayudar al sistema a que encuentre otra vez su equilibrio. Preguntas? No sé si alguien quiera comentar o complementar de qué le sirvió lo que hablamos hoy, de qué se da cuenta, ya con esto acabé de entender qué, o de plano todo me quedó claro, no sé, que alguien que me pudiera apoyar o aportar con esto. Yo, tengo, una pregunta, entonces cuando mencionan la vitamina D, la de dedo, la de B de dedo, este, ¿cómo trabaja con el calcio o cómo sería con el calcio ionizado? Lo que nos no ocuparía no ocuparía tanto ese elemento porque ya viene la activación propiamente del elemento del calcio y magnesio. Lo que hacemos a través del sol es una condición de ionización. Si te fijas, nosotros indicamos una crema que se llama Bioen. La crema de ion como percusión hormonal cuando se aplica directamente en la parte de conyunturas, muñecas, en la parte anterior de cuello, en la parte de muñecas, este, de codos, en la parte posterior de rodillas y región inguinal, lo que hace es que esta irradiación de luz, al poner la crema me dispersa la luz y eso me hace que estos calcios que están fluyendo a nivel sanguíneo se activen y podamos tener estos efectos. Independientemente de que venga la vitamina D, tiene que ver mucho la condición del sol, la parte de irradiación para que nos dé esa parte de activaciones. Claro, de forma general, lo que hacemos es asolearnos un poquito para tener esta condición de vitamina D y nos facilita estos procesos. Pero, lo más importante, otra vez, desde la parte física, es que si yo tengo estas modificaciones de temperaturas y esta modificación de campos electromagnéticos, yo tengo asegurado mi calcio y magnesio ionizados. Tome o no tome vitamina. De acuerdo. Sí, está muy bien. es la terapia de calor y frío, ¿no? También se podría aplicar en medicina tradicional. Sí, eso es lo que hacemos en otras alternativas de lo que yo me apoyo. Por ejemplo, yo lo que hago en una consulta, claro, es explicarles el por qué veniste, te explico cuál es el origen mental, la origen emocional, te explico las condiciones físico-químicas que están pasando, pero, claro, tanto de la terapia, ya es darte los nutrientes específicos para que tu cuerpo tenga la forma como repararse, pero ahora hay que buscar la parte de depuración, desintoxicación o de equilibrio de estos. Entonces, de repente utilizamos barro, depende de las condiciones que se está utilizando, hacemos colónicos, de repente hacemos fricciones de agua fría, hacemos depuraciones de sangre, hacemos la parte de baños de asientos, son diferentes técnicas de la parte que nos llamamos terapias bioenergéticas que complementan al tratamiento nutricional junto con nosotros le llamamos el aterrizaje emocional. Cuando entonces hacemos el aterrizaje emocional, entendemos la condición mental emocional, le damos los elementos necesarios y depuramos, vemos cambios realmente muy importantes siempre y cuando si el paciente los hace. Ojo, tampoco no somos magos ni brujos ni nada de ese tipo de circunstancias. A mí me queda claro que si el paciente entiende el concepto, le ayuda a nutrirse y mejoramos esta depuración y desintoxicación, el cuerpo tiende a tener cambios muy importantes. Pero, si yo, aunque lo entienda, no hago nada al respecto, el proceso de generación y destrucción va a seguir. Ya no basta con que me quede claro, ya no sepa, no sé si ha tocado a ustedes que algunos que son terapeutas que me podrán confirmar lo mismo, este, o médicos, etcétera. Independientemente, a mí me ha tocado gente que me dice, es que yo ya lo sé y ya lo entiendo, pero ¿qué estás haciendo diferente? Nada, pero ya lo entiendo, ya he ido a muchos cursos, ya sé que tengo problemas aquí, y ¿qué has hecho diferente? Nada. Pues no va a funcionar esto. Ya no basta con que lo entiendas, basta con que lo corrijas y lo modifiques. Bueno, desde mi perspectiva, claro, ¿vale? Sí, está bien. y entonces si la persona pues obviamente se va a perjudicar más si no hace ese cambio. Absoluto, absoluto. Si no toma la conciencia de que seguir por ese camino no le sirve, adiós. Y hay gente que pasa que no quiere ver, que no quiere escuchar y por más que le explicamos dice no, es que así no es, es que la culpa la tuvo el otro y sigo enganchado en que la culpa la tuvo el otro, la tuvo la otra y me sigo comiendo mi veneno, me sigo desquitando conmigo, claro, que el conflicto es conmigo porque el otro o la otra están perrascándose la panza. El conflicto es que yo sigo enganchado con esa emoción y si yo no suelto, yo no libero, la destrucción seguirá gradual, depende a frecuencia, intensidad y duración. Por tanto, entre más frecuente, más intenso y más duradero sea esa emoción y esas descargas adrenérgicas y esas alteraciones bioquímicas será más rápido la destrucción o más lento la destrucción. ¿Me explico? Sí, sí, pues, este, sí, también hay algún cambio si no se tiene relaciones sexuales ya cuando eres activo. No, yo he conocido, por ejemplo, personas que se enfocan su energía sexual, la energía sexual es importante, la parte del placer, pero la encamina, la subliman de otra forma, tienen su placer, ojo, placer no tiene que ver coito, placer es hacer cosas que realmente te gustan, cuando yo hago cosas que me gustan voy a producir placer, voy a producir dopamina, no necesito propiamente la parte de coito para llegar a este proceso, entonces, hay gente que lo enfoca ayudando a otras personas y siente gran placer el ayudar a otras personas, el capacitar, entrenar, que es lo que estamos haciendo el día de hoy, cuando yo siento placer al compartir una información, cuando yo veo tu cambio, cuando yo veo tu transformación, parte que es algo en lo personal, aunque sea tu cambio, me da placer y eso es algo que yo no necesitaría tener un coito, pero sí siento la producción de esa dopamina que me ayuda a sentir también no solamente placer, sino felicidad. Sí, y eso, bueno, a eso me refiero por lo de las hormonas, o sea, no hay ningún cambio. Fisiológicamente es mejor, sí, es mejor tener orgasmos, tener esta parte de sensación, porque físicamente nos favorece contracturas, nos favorece la producción de estas dopaminas, nos favorece la condición de procesos relajantes musculares y que facilita procesos regenerativos, sí, si me lo dices mecánicamente, sí sería importante, pero lo puedo sublimar de otra forma. Ok, entonces aquí sería, o sea, ser activo y si no ejercer, pues sería la masturbación. Absoluto, hacerlo personal o acompañado, ya sería aquí cada quien, es lo de menos. Ok, gracias. Vale, pues bueno, ya que estamos sobre tiempos, pues reiterarme mi agradecimiento, reconocer que estés dándote la oportunidad de estar el día de hoy aquí con todos nosotros y que claro, que si es por primera vez que estás escuchando esta plática, recordate que vamos a estar, aunque de repente no llegue el in, vamos a estar todos los viernes normalmente a las nueve de la noche, dando diferentes temas, diferentes capacitaciones, otra vez con la intención de resolver dudas, resolver inquietudes de lo que te está pasando del día a día de nuestra vida y claro, nuevamente, si hay más dudas de cómo adquirir el producto, cómo adquirir el nutriente, cómo tener la asesoría directa, bueno, te sugiero que te acerques a la persona que te envió el link, la persona que te comentó de estos tipos de planteamientos o pláticas y te explique un poquito más en qué consiste, cómo te podrías haber también beneficiado con este plan y con este proyecto que estamos trabajando nosotros constantemente, entonces nuevamente agradecerles a cada uno de ustedes por estar aquí, me siento muy agradecido, me siento muy feliz, muy satisfecho por este crecimiento que poco a poco empezamos dos, tres personas y cada vez está haciendo más gente, recuerda que este video se guarda en YouTube por si quiero volverlo a repasar, está en mi canal Dr. Ricardo Granza Cap en YouTube, puedes meterte ahí y poder otra vez ver el video con más tranquilidad. Y nuevamente, nuevamente ayudarle a todo nuestro grupo, en este caso que nos hemos abierto a este grupo Xeo, a este grupo Visión 3.1 que estamos aquí buscando esta forma de compartir una información que nos ayude a seguir creciendo durante la mano. Nuevamente, muchos se despiden, no se quieren ir. Muchísimas gracias, que tengan una muy buena noche, que tengan un gran fin de semana e insisto, cualquier situación que se presente en su vida puede ser regenerable, siempre y cuando, insisto, como dice el maestro y la verdad nos haga libres, la verdad de comprender lo que estamos haciendo nos ayuda a tener visiones totalmente diferentes, de tomar decisiones totalmente diferentes, insisto, tener muchos, muchos ovarios, muchos testículos, muchos riñones para darte el valor de salir adelante. Cualquier situación que tengas se puede salir siempre y cuando otra vez haya el conocimiento, la actitud y claro, un deseo, una humildad de buscar ayuda y seguir adelante. Entonces, que pasen muy, muy buenas noches, que descansen. Muchas gracias, doctor. Igualmente, doctor. Gracias, buenas noches, gracias, cuídense todos, feliz noche a todos. Buenas noches a todos. Hasta luego. Gracias. Gracias. Bye. Si tu inquietud me hacen, voy a hacer la pregunta ya sea por Facebook o por WhatsApp, este, o insisto, directamente con las personas que les invitaron, ¿vale? Si hay una inquietud, todos estamos aquí en contacto con ustedes. Bye, bye. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Saludos. Muchas gracias.